Me cago un pájaro quizás No El secreto fue también cuando las cabezas de los camarones nos desperdiciamos lo que hicimos Ah, la sopa de para la Les faltan los camarones ¿Ele? Sí, pero eso después ¿Les ayudaste, pa? No, no, ella se la hicieron No, te pago, nos ayudó a darnos toques Ajá, cabal Sí Chiclin, ya la sacaste, pa? Porque te estaba pasando de cocida, hija Estaba muy... No, cama, es que a mí son unas cosas más duritas Por eso te dije yo, que cada cosa va aparte No, pero es que se venía picadita Eso es un... pero también... ¿Está bueno el sabor? Sí, el sabor sí está bueno Está cuando se siente muy abulada es porque está muy cocida ¿Y eso es? Camarones Mira qué chiquito está aquí Sí Y esos son más pequeños Son las 10 de 50 dólares Así tienes que usar los de la décima, casi chiquito Así, pero también aquellos porque encogieron y quedaron bien Todo, echarlos de un solo porque para que se cosen todos iguales Y sube agua Así un solo Ah, no, de ahí se le va Poquito a poquito Ah, bueno, tiene bastante agua, ¿verdad? Sí Y ese es el agua, chiquilín ¿Ah? ¿Ajo era ese? Ajo, perejil Y eso le va a poner toquenito Ah, lo de aquella va Eso va a estar bueno ¿Pero a qué le he estado echando todo? A todo, ajá Creo que está quedando bien Es que ya tenía el toque del camarón ¿Pero es cuál? Eh, la chiquilín Yo creo que hoy te voy a descansar No con el enano Pero todavía no, chiquilín está muy chiquita todavía La, 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 la La Neide si ya se puede casar Porque ya, pues ya hasta tiene un bebé y todo Yo todavía no Porque ya no le quieren casar No se quiere No quieren combo de dos Ah, cómo no Siempre hay hombres que sí, hombre Claro que sí Y pregúntale a los suscriptores ¿Quién no la va a aceptar con combo de dos? Si hasta, si hasta le van a sobrar Yo no me voy a sobrar Ah, también para la más picada ¿Y sabe qué es lo mejor? Que a veces con las mujeres con un bebé Ah, bueno, bueno Todavía faltan los riñones Faltan Tomate y todo ¿Sabes qué es lo bueno? A veces que con una mujer Una mujer con hijos No siempre Porque no hay todos los casos Pero una mujer ya con hijos Como que ya se puede buscar Un poquito más de seriedad Porque las mujeres ya con hijos Suelen madurar un poquito más ¿Verdad, niña Antonella? En cambio Una mujer así como la chiquilín Que está bichita Ella pues no puede agarrar nada todavía Así como muy en serio Porque pues sí, va a la edad Y no tiene ninguna responsabilidad La responsabilidad del niño Pero ya con un hijo Pues tienen que pensar bastante dos veces Imagínese usted Pues llega un hombre a su vida Y usted ya tiene un bebé Entonces El hombre es serio Y a usted le salen muchas oportunidades Tal vez por ser bonita Le sale uno por acá Y uno por allá Pero antes de irse con cualquier otro Así por una aventura o algo Usted lo va a pensar dos veces Porque va a decir Bueno, si hago esto Voy a quedar sola El papá del niño me ha abandonado Ya no estoy con el papá del niño No es tu caso tal vez Pero O sea que no lo han abandonado Pero Está desde la vida Se no está con él Pero va a decir Bueno, soy madre soltera Ahorita he encontrado un buen hombre Y por una aventura Voy a perder este buen hombre Tal vez por algo Que va a ser más por un rato Entonces ya le empiezan a pensar O empiezan a pensar un poquito más Para hacer las cosas En cambio así como la chicle Digamos Para que está con Armando Y todos se acompañan A los 18 años Le sale un viejito para ahí Un hombre o algo Y le dice Mira, veniste, vamos Yo te voy a bajar Te voy a liberar Lo que sea La chicle va a decir Bueno, ¿y con este qué pierdo? Pues si no tengo nada No pierdo nada No tengo ningún compromiso Se va rapidito Entonces Si, estoy dicha No hay por delante Mira, yo cuando Mira, ya 27 años Porque ya Ya no voy a buscar No, ya no quiero De noviazgo De unos meses Sí, sí Algo serio Hoy este el tico Dice que estás loco Mira el tico Diciendo que estás loco Y mira el tico Y amarrado Primero con la vez Se quiere amarrar Y hoy con la veía amarrado Ya 30 años No, pero este queda bien Y como hay que dicen Nada Todavía no es para nosotros No, güey Yo no por ejemplo Me refiero esto Ya 30 años O sea, 40 años Todavía estás joven Sí Sí, joven Pero ya tienes que tener Tu familia Yo pienso una tico No, pero es que Estás dependiendo Vos lo querés Sabes, tal vez No es para todos No es para todos Tico, ya va a quedar Pensar ya Agarrar algo serio Tico, ya va a quedar Pensar ya agarrar algo serio Fue cuatro de los 35 De los 35 años Tengo un año El bebé Que uno puede ponerle un cronograma a la vida ¿Qué le parece eso? Lo que uno aspira O lo que uno piensa ¿Sabes qué piensa sobre eso? ¿Tico? De tico Ya, tico Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya es que no le funciona, ajá, ese es el problema, que si te, digamos que te quedas con la bella, tú tienes un hijo con la bella, pero dos años y se dan cuenta de que no, que no funcionó, entonces vas a tenerte, ¿qué? 37, 38, 40 años, no es así, pues, pero, ahí está tu hombre, para qué buscas más, ahí está, ya ustedes la tienen hecha, él dice, yo no hay problema adoptar a un bebé, vos sos una madre soltera, a vos te gusta el tico, a tico le gusta a vos, ¿qué más? y ahí lo único que se puede, de lo único que se puede oponer ahorita es la Antonella, ¡Antonella! ¡Antonella! le están quitando el tico, mamá, ya chiquita, ya chiquita, sí, pero sacaron todo el juguito y ese juguito la vamos a echar al arroz también, pero el último ya, eso sí, bueno, no sé nada, Antonella, más que en la casita caben todos, ¿verdad Marta? digo, este, en la casa de la Marta, si lo deja encendido, si lo deja encendido, es porque, porque todo está bien, si lo deja apagado, es porque hay marea roja, no se puede, no se puede, está el telescopio, así como el tico va ahora, sí, 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 se la cree todo, se cree, vale, entonces vamos por el arroz, ¿a qué hora? en la roca, ¿cuántas libras van a hacer? 5, ¿5 libras? no, no, mamá, ni por cerca, le va a caber aquí, al lado de la puerta, al lado de la puerta, espérate, Kiko, ¿cuántas libras de arroz tienen ustedes? 2 y media, y ellas van a hacer 5, dice, wow, mucho, veamos cómo van con las pinchos, chicas, mira, bien, ojalá se alcance a cocer todo, yo digo que sí, porque como, yo pensaba mejor aparte, para darle una media sofriita y después meterlo, quizás podía también, pero no agarra el sabor lo mismo, la verdura, no, es que es, es que el chiste es así, pero bien, no, es que sí, es que sí se hacen, así se cocinan, ¿sabe cómo lo puede hacer también? sofrito, no, sofrito no, mucho, lo que tiene que hacer es que la planta tiene que estar, ¡devenida a la mano! tiene que estar bien caliente, el diablo, va a venir, ¡Hola! es que tenía que hacer unas manos ahí, ya, ya estuvo, bueno, estoy liberada, este, pero ahí, tiene que quedarse aquí, venga, si hasta aquí no tiene el dedo, esperamos, hasta aquí, ¿sabe por qué, viejo gordo? ¿sabe por qué? porque, no lo puedo, no tiene suficiente carne, suficiente todo, tienen que dejar hasta aquí, hágame caso, para que no se me queme, no se va a quemar, porque le van a hacer una, jaca, bala, sí, pero tiene que dar hasta abajo, mamá, más, un pincho bien hecho, tiene que ser bien hecho, esto me acuerdo, que yo lo hice para un, a una, no sé qué era, pero, ahí le falta más color rojo, yo no sé, pero lo veo muy, y más carne, y más pollo, siento yo, va, los colores de un pincho, normalmente lleva tomate, también, si quiere poner tomate, lleva cuatro olas de carne, y tres de pollo, por ahorita, lástima que no compraron chile dulce, lo cocino de verde, lleva, 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 quedará, chile dulce, hubieran comprado, para echarle el toco, como dulce, así llamamos, chile verde, probame esta carne, diablo, probame esta carne, como la sentíbo, es carne asada, ha quedado dulzosa, vamos a ver, le acabamos, mira como lo pecan aquí, mira Dios, va bien, si vamos bien, vamos bien, yo le pruebo un placito de pollo, lo vamos a endulzar, cuando ya esté, pero dale, porque el pollo está marinado, empanizado, el pollo lo marina un poco, no le pase mucho empanizador, no, ya le dije, porque ahorita tiene mucho empanizado, no está mal, pero entre más, entre más delgado está, más delgado queda, mejor todavía, pero va bien, ahorita la salsa le va a dar sabor, no, el problema es que, cuando echamos el jugo, hay que pedir el empanizador, no, es que lleva mucho empanizador, es que está muy esponjado, y el pollo naranja, bueno, depende de cómo lo quiera hacer, pero, la foto que andaba Don Pei, estaba más liso, ya me entendiste, diablo, claro, ajá, hoy sí, ahora sí, poquito de color rojo le falta, para que vean más, y un poquito más de verde, no sé, brócoli, chale, muy fino, papá, yo no creía que la cebolla, que la cebolla tiene que ir cuadrada, para esto, no la hagas así, en Juliana, hace la cuadradita, le voy a enseñar cómo, mona, enséñame un saludo de cebolla, por favor, pero esto habla del experimento, esto es el experimento, a mí la mona me dijo, así ve, cuadradita, cuadradita, y vamos a ver la carne aquella, ahora ve que son vegetales salteados, no es curtido lo que estás haciendo, papá, la mona me dijo, ché, 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 viejo, vamos a ver la carne, sí, a mí no me parece, sinceramente, vamos a ver, está como dulce, dulce, vamos a ver qué están haciendo, está marinando ya, ay sí, viera usted, un poco me cuesta, uno como el chef profesional, esta es, ¿dónde es esta? este es el pollo bien, pero una pechuga, la buena es la pechuga para los de dieta, muy gruesa creo yo, no estoy jugando, no tiene más fuego, se debe estar muy, muy lenta el fuego, si, queremos más, estamos ganando más, con una más de chistín, queremos más, no se quema, pero sí un poquito, a este lado está muy seco, a este lado está muy poquito fuego, el aceite les falta, más aceite, el aceite, porque la van a echar a salsa, el mismo pollo, el pide, sí, agüita, pero, pero está dejando rechazo,